¿Es una situación que se nos lo dicen hace dos meses? Sí, bueno, la verdad que es una situación que se nos lo dicen hace dos meses, pues seguro que nadie se lo creería. Yo creo que estamos en una situación ahora mismo privilegiada y tenemos que aprovechar, nos quedan dos partidos y pues tenemos que dar todo lo que tengamos para afrontar este final y que se pueda cumplir el objetivo. Ayer que fue un marco de fe, creérselo que era posible hasta duro, porque pasaban los minutos y el partido estaba revirado. Sí, además empezará a ser una parte que nos meten en el gol, yo creo que tenemos mucho mérito de haber conseguido remontar el partido, al final pues creímos todos, también los que salieron del banquillo, que ya no es la primera vez, siempre aportan mucho y pues se notó mucho ayer para conseguir la victoria. Braix, ¿es fue así? ¿Creía de ver en el campo que era posible? Sí, que no nos dejamos de creer en ningún momento y al final, si podía salir o no, tuvimos aerte de que salir. No sé si sentiste en el último cuarto de hora, tanto el pato o rafing, o ambiente, o estadio, a trono, o sea, en cambio ya, no sentíamos fuera que pasaba, que era como un terremoto del campo. Sí, nosotros desde dentro yo creo que sí que lo notamos, ese empujo de la afición, ya no es la primera vez, que ya lleva unos meses que vienen 5.000, 6.000 personas y eso pues lo estamos notando mucho. Braix. Sí, la verdad se nota, se nota y ayuda mucho, la afición cada vez ahí viene más gente y eso sabe. ¿Está desde donde quieres estar? ¿Ahora qué? ¿Ahora de primeros no ha venido la expresión o no? Bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos que ahora está en nuestra mano, pues salir cada partido, como estamos saliendo hasta ahora, por los tres puntos y no pensar en nada más. ¿Cómo pensáis ahora en estas dos jornadas? ¿Qué dices? A ver si podéis solucionar cuanto antes. ¿Tienes que mantener la calma y el partido a partido? ¿Cómo respirar el vestuario? Bueno, nosotros tenemos que mantener la calma, sabemos que si ganamos los dos partidos ascendemos y ganamos la liga, entonces al depender de ti mismo yo creo que eso te da un plus de tranquilidad. Vosotros dos sub-23, dos laterales habituales de las titularidades, ¿cómo ha sido o sea eso para vosotros? ¿Cómo está siendo o sea eso? Sí, somos los dos sub-23, que además estar en un equipo así como el Racing de Ferrol, pues es difícil hacerse un hueco. Yo la verdad que empecé que no estaba participando mucho y bueno, pues tuve la oportunidad de poder contar con minutos y pues a seguir trabajando porque no es fácil tener minutos en un equipo así. Sí, yo creo que ninguno de los dos contábamos a principio de temporada tener los minutos que estamos teniendo y yo creo que hablamos, bueno, hablo por los dos que estamos muy muy contentos y felices. Sois un ejemplo de lo que ha crecido el equipo, ¿no? Que vosotros habéis crecido con el equipo. Sí, yo creo que desde que empezamos la temporada hasta ahora todos tuvimos una gran progresión y eso es bueno. ¿Es más difícil jugar o es para ante tanto público? Porque tienes aquí un público, es muy especial, ¿no? A mí me cuesta más esto que jugar. Que jugar. Decía vuestro compañero Jorge Padilla ayer que, bueno, que a nivel futbolístico lo que estaba viviendo él ahora era de lo más bonito, ¿no? Que le había pasado en su carrera. Estamos hablando de vuestra juventud, ¿no? Entiendo que en vuestro caso puede que lo que estéis viviendo ahora sea todavía más especial, ¿no? Por todo eso que comentabais, de no contar con tantos minutos. Sí, además nosotros que todavía somos muy jóvenes, no vivimos la primera vez, por ejemplo, que salgo de casa así que digo algo así, de poder estar en un equipo que está peleando para extender y la verdad que esta temporada, pues, como dice Jorge, está siendo muy bonito. No es lo mismo. Está siendo una temporada muy, muy bonita, pase lo que pase. Y con todo tan bonito, ¿cómo os entendéis entre vosotros, no? Porque vemos muy buen rollo, muy buen ambiente, tenéis, como decía Raúl, mucho público. Sí, la verdad que este año el grupo que hicimos, pues, tenemos muy buen ambiente todo, nos llevamos muy bien y yo creo que eso también ayuda mucho.